Nosotros estamos encaminando la construcción de 67 nichos nuevos a cargo del arquitecta que está llevando la obra y refacciones de las galerías antiguas que necesitan una renovación, el deterioro del tiempo ha afectado mucho esas galerías así que con mucho esfuerzo venimos trabajando para llevar adelante una obra que es sumamente necesaria. ¿Quién lo acompaña en este cargo de la conducción técnica? Yanina Donet es la arquitecta que está trabajando junto con la comuna de San Jerónimo de Sausia así que bueno, le dimos la responsabilidad para que ella lleve adelante la construcción de estos 67 nichos así que bueno, contento porque bueno, no solamente que fue la que diseñó la obra sino la que está dirigiendo la obra que bueno, eso nos pone muy tranquilos porque bueno, es una obra que continuamente le vamos haciendo un seguimiento para que las cosas salgan lo mejor posible. Muy bien. Yanina, ¿cómo le vas? Un gusto. Muy buenas tardes. Buen día. Buenos días. Bueno, ¿67 nichos son? 67 nichos son 64 nichos de dimensiones normales, estándares y 3 nichos de dimensiones especiales son más grandes, son más amplios para bueno, poder cubrir las necesidades de personas más robustas de personas que de por sí son más grandes y bueno, y así lo requieren y la comunidad también lo demanda. ¿Qué se contempló para edificar estos nichos en el lugar donde se han construido? Se tuvo en cuenta el tema de la construcción ya existente, la disposición de lo que es el terreno que estaba disponible y que de esta manera también después se va a lograr todo un cerramiento más amplio entonces van a quedar 3 galerías totalmente cerradas. Imagino que la inversión es importante en este tipo de obras. Sí, es una inversión importante y gracias a Dios, bueno, la comuna también lo pudo afrontar. Estamos hablando más o menos de un monto de obra de 1.200.000 pesos, así que sí, es importante. ¿Y el plazo de ejecución de la misma, qué cantidad de tiempo asciende? Y esto se había comenzado desde antes, más o menos será una ejecución de 8 meses, más o menos se estipula. Muy bien. Daniel, ¿el ritmo que mantienen de obra es el adecuado, el que usted está conforme o el que se va pudiendo pagar? Porque esto es como toda administración, se realiza en base a los recursos existentes. Sí, seguramente, con un esfuerzo enorme, con un esfuerzo enorme hemos encarado esta obra. Bien, como decía Janina, habíamos estipulado 8 meses para poder ejecutarlo. Ojalá que con este ritmo calculo que va a ser en menos tiempo, pero bueno, lo bueno es que se está llevando a cabo con recursos propios y a la pronta brevedad tener la galería que es necesaria para la comunidad. Vemos este lugar impecable, con el deterioro del paso del tiempo, pero realizando estas refacciones para que luzca aún mejor. Digo, teniendo en cuenta que mucha gente se acerca a honrar la memoria de sus seres queridos y necesita este espacio estar en condiciones. Seguramente, bueno, siempre tomamos conciencia de eso. La verdad que uno no era muy frecuente a estos espacios. Desde que comenzamos la gestión vimos que, bueno, que te llama la atención la gran cantidad de gente que viene a visitar sus seres queridos. Esto, desde que comenzamos la gestión, venimos haciendo refacciones, remodelando y poniéndolo en condiciones. Así que, esto acá, este esfuerzo que hacemos de poder poner en condiciones, también se debe al sentimiento de la gente nuestra hacia nuestros seres queridos. Y bueno, para eso nosotros necesitamos un lugar acorde a los sentimientos profundos de cada uno de los familiares. Así que, bueno, con mucho esfuerzo estamos encarando esta obra. Así que, como decía Janina, espero que pronto se pueda terminar la realización de los nuevos nichos.